Como si faltara algo... El villancico navideño de Damián Sound System quien a fines de noviembre se predispone ya a hacernos más gloriosa la Navidad Para algunos una época triste, de reflexión, de recogimiento Para algunos una alegría, un momento de festejo, de unirse con familiares que ve solo en ese día del año para Damián la ocasión de mostrar todo su talento y su composición Necesito un milagro Ella dijo que me ama Es parecido Esos que solo ocurren en las películas Una pandereta se compró Merry Christmas Sí, tanto villancico, tanto adiós, te canso amor Cara de boita, ¿no? ¿Quién? Esos que solo ocurren en los cuentos Ella ha dicho que me ama Bueno, bueno, ¿qué? ¿Los Rolling Stones qué? ¿Qué? ¿A la mano o qué? Sí, canto amor, que canto a vos, canto a Dios Una noche iluminada, una esperanza Es Navidad, es Navidad, es Navidad Una noche, una noche iluminada, una esperanza es vida Merry Christmas Se la marcó un par Que me vaya, yo no entiendo Un milagro Y yo tengo que ir yo a cabo Una noche iluminada Que me vaya, yo no entiendo Lo que tú me dices en mí Vida, es Navidad ¿Te acordás que son dos temas distintos, eh? Merry Christmas ¿Qué buena pandereta? Yo tengo algo para el pro Mirá y sigue Y sigue una parte instrumental Es el cerrito, es el cerrito la vida Es el cerro Navidad Que me vaya, yo no entiendo ¿Te acordás que... Bueno, no hay tiempo para Rafa, ché Que se hizo tarde Bueno, pero quiero decir algo ¿Te acordás que el otro día habíamos dicho Que él había salido de su periodo oscuro Que estaba en la alegría? Volvió Y bueno, Navidades generan eso Sí, porque él dijo Espera un milagro de esos que solo se dan en las películas En los ocho los chicos tienen que empezar a escribir las cartas a Papá Noel Claro Bueno, él lo que espera es la película Ghost ¿No? Que ella vuelva a ver No, Fabi ¿Y sí? ¿Por qué revolvés la tumba? Quiere un milagro Revolvés la tumba Pero es lo que está buscando Quiere un milagro Esa es una interpretación tuya De esos que solo se dan en las películas Superman volando al revés del sentido de la tierra Para que vuelva a vivir Lane Eso es lo que hay que leer Bueno, y Damien Sound System compuso Este villancico Que encima dice Necesito un milagro Ahí está Ese milagro El milagro de la vida De la vida Sí, canta un villancico Mirá cómo canta eso Leolita ¿Por qué se canta 14 temas? Voy Bien ¿Vos escuchaste Proxima Estación Esperanza? Son dos temas Sí De Manu Chavo Y Damien Sound System no ¿Lo hace Manu Chavo? No Bien Qué genio Tres temas ¿Qué hora son, mi corazón? Son tres temas Bueno, está bien Es un artista nuevo, ¿no? Exactamente No estuvo en el Personal Fest Pero tal vez en la próxima edición Y como si esto fuera poco Y al mismo precio En la fiesta Enten lo va a estar El señor Jorge Rafael Aguete Después de una jornada llena de versiones Que estuvo en Castelar Que estuvo en Lanús Que caminó 30 cuadras de ida y 30 de vueltas Que apedreó un colectivo Y una mujer que dice Supongo me recordará Lo menciona como alguien lindo Y dice Me recordará Por mis pequios seguramente La palabra La tiene el gigante El domingo 26 de noviembre Sobre la medianoche Estuve en el Centro Cultural De la Casa del Pueblo Pero ya arrancó el domingo Lo que nosotros queríamos En Chorros 728 En Avellaneda Como todos me preguntan A mí Que sobre la avenida Bartolomé Mitre Es al 4600 Donde Donde es mi casa Posada 919 Las calles son paralelas Y figuran como cortadas Guido Gabano En guitarra Y su grupo de rock Pasaje Diamante Que luego caminé ¿Eh? No lo pasa Son los clasificados de Rafa Los clasificados Una banda ¿Dónde queda mi casa? Las calles son paralelas Y figuran como cortadas Guido Gabano En guitarra ¿Por qué? Y su grupo de rock Pasaje Diamante Ah, por los pasajes Que luego caminé Tomé el bondi El 100 Y fui A la El 100 A la voluntad social Fiesta ¿Qué? Bueno, se fue una fiesta Ahí recién empezaba La parte de las fiestas Hasta acá Algunas sociales Algunas calles cortadas Pero, para Estaba hablando del domingo Igual está forzado Pero el domingo a la medianoche No descartes que sea Exacto El sábado A las 12 00 12 001 Es el domingo a la medianoche Y tienes razón Sí, de alguna En la social Voluntable Fiesta de Voluntable En Andrade 430 En la luz oeste Fíjense ustedes Con quiénes me encontré Adelante A ver Arfa De Villa Domingo Ampliaremos ¿Cómo maneja el suspenso? El pico de rating del día Para mí lo hace mejor que Sofovich Mejor que Marcelo Tinelli Para mí Para mí está la par Bueno Son punto de vista Bueno Por favor Resulta Que en la fiesta de Chico Me encontré con la amiga de Analia Lorena Tatirza ¿Por qué cree que hay que transportarnos a la fiesta? Y hablar a los gritos de un oído Y él lo dice Es un videoclip Lo está viendo A ver Escúchenlo detenidamente Martín Archu Resulta Que en la fiesta de Chico Me encontré con la amiga de Analia Lorena Tatirza Claudio De Gregorio Natalia Martínez Mariana Con su top negra Chín azul El impretero Leonardo Langostena Gastón Malanchero Amigo de Diego Report Que tiene un 4K Y Martín de la tampería De Carly Que se parece al actor Rodrigo de la Serna Amigo del poeta Aldo Minolta Llega muy pronto El juicio final Me voy a alisar el pelo A Valencia Encina A Arrupa De Villalemínico Dios mío ¿Qué tema fue? Uno de Memphis Llega el momento del juicio final Dijo Abajo de la música No entendí nada Yo no lo tomaría Nada entendí Yo no lo tomaría A la ligera A la ligera Lo que acaba de decir Rafa Llega el momento del juicio final Pero pará ¿Qué dijo de la mina? Que se encontró con una mina Que tenía un top negro Nombró gente Una gente enforcada Y así ¿Hay un mensaje más? ¿O este fue todo? Esto fue todo No alcanza Mañana Tendremos un día de definiciones Mancini por un lado Define el equipo de Copa Davis Argentina a jugar a final Y Rafa Da su veredicto Sobre esta chica Mariana Aparentemente Es la misma Ah un topsito habló Y la otra dijo Se acordará de mis pequios Y después No sé No sé No sé La lógica indica lo que hicimos 20 con topsito Sí Mariana Nada Rafa estuvo en la fiesta de la luz Si fue para Castelar o no No sé Ah capaz que se acuerde de mí Por los pequios Es Mariana Es Mariana Sí No habló de la pedreada al micro Para mí mañana Habría que cruzarlos a los dos No sé No tenemos el teléfono No sé Bueno que llame el teléfono de producción Esta chica Hola chica Ahí está Hola Rafa Hola Sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien todo bien ¿Qué hiciste el sábado Rafa? El sábado El sábado me fui A la fiesta del evento De allá del Anus Este Claro A la fiesta del evento del Anus Este Y no fuiste a Castelar A ningún otro lado Solo esa fiesta No 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 Para nada Porque yo desde ahí Que me fui a ver La banda de Guido Gabano Ahí al centro cultural De Casa de la Juventud Ahí Perfecto Ahí en la mayoría de allá Me fui para ahí justamente Bien Eh Rafa Sí ¿Te acordás de esta chica? Me acuerdo bastante bien ¿Qué te acercó? ¿Qué te dijo? No Sí, sí Me lo presentó Este chico Martín De la estampería Justamente de ¿De la qué? Estampería Estampería Sí, sí Martín Estampa Que está en frente al taller de ropa De Aldo Violta Es lindo entonces Martín Eh Sí Parece que sí ¿Qué es lo que más Recordás de Mariana Rafa? Malo, malo 1942 Sí, está bien ¿Qué es lo que más Recordás de Mariana a vos? Eh Que es alta Este ¿Estaba buena? Tiene un jean azul Una top negra Escotada Ajá Sí, tetona Sí, por supuesto ¿Muy tetona? Eh Sí, más o menos Sí Sí Más o menos tetona No tiene una teta Como la salmón Pero bueno Salmón Qué moderno La salmón No será la coca santa Rafita La coca santa Bueno Rafita Sí ¿Te gustó ella? Eh Sí, sí Me gustó Sí, sí No, no No le pedí No le pedí el El celular El celular Para tener un encuentro Para saber qué pasaba Muy poco Me parece que nada Rafita Rafita ¿A quién se parece ella? ¿A qué actriz se parece? ¿A qué actriz? Sí Y No, no No lo sé definir muy bien No Ajá Está muy bien, Rafita Pero más Laura Novoa Ponele O Más Jessica Sirio ¿Era morocha? Sí, o más Eugenia Tobani Morocha, sí, sí, sí Morocha Media morocha Media morocha Nancy Anca Más la Peleriti Nancy Anca No, no, no Más Ginette Reynal, digamos Sí, más o menos Sí, sí Ok Ok, un poquito más Ginette Reynal Claro, perfecto ¿Se sabía organizar ella? ¿Te diste cuenta si se sabía organizar? Y Vemos Vemos Lo que pasa es que estuvimos hablando durante todo el viaje Cuando Cuando Me 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 llevaron a mi casa Ah, ¿te fuiste con ella? No, no Me fui ¿Y con quién estuviste hablando? ¿Y por teléfono? No No, durante el viaje Porque me llevaron el coche hasta mi casa ¿Pero con quién hablaste del tema? Eh, con Martín Con Martín Y Y una persona que se llama Leonardo Que tiene una estantería ¿Y de qué hablabas en mi viaje? De ella Eh, de ella Pero No, no No es que yo toque el tema El tema lo tocó Martín Rafa ¿Le tiraste piedras a un tren? A un colectivo, perdón No, no ¿Por qué? Porque dijo Mariana Que había tirado una piedra a un colectivo ¿Y vos lo habías contado? Le contaste eso a Mariana Dice Mariana Andozo Bueno, pero a la hora del levante Yo una vez dije que era detective ¿Qué es eso? Bueno, bueno, Rafa Y en el camino le tiró una piedra a un colectivo 51 Como dijo él Ahí está ¿No le dijiste esto, Rafa? Eh, sí, sí, bueno Pero después ahogamos el tema ¿Por qué? No, no, Rafa No, no, no No, no, no No, no, no No, no Te doy, eh No, no Que está pasando el asunto Está el padre al lado Rafa, ¿por qué ocultas lo que pasó? ¿Qué pasó, Rafa? Porque justamente el colectivo tardaba una hora Y cuando vino le tiró una piedra a un colectivo ¿Qué mejor le tiró un piedra a un colectivo? ¿Qué mejor manera de subirse? Dijo Si levanto la mano por ahí me caramba Le tiró un piedra a un colectivo No, no, no No, no No, no No, no Ocho minutos de descuento Y el tipo te hace el oro Menos mal Menos mal que no tenía el arma Un arma, ¿no? Si no Penta Apoyó a mi teoría Que te avinaste No, no Rafa, me preocupa la frase con la que terminaste el mensaje No, es un gol de oro Terminó el partido Terminó el mensaje Terminó el mensaje Llega el día Ya está Vamos por ser un día de julio Rafa, un abrazo, eh Nos encontramos mañana Bueno, bueno, bueno Hasta luego Nosotros nos vamos hasta mañana Martes con Javier Bravo En la operación técnica El señor Guati Frignani Juan Ferrari Cabito Gaby Matías Junto a Chuquilaje Gracias a Mike de Ranatronic Hoy contamos con la presencia Del señor Andy Weisberg Así que estamos muy contentos Y lo hemos pasado muy bien Y ustedes se distrajeron charlando Toda la noche con un líder ecologista Que está a punto de ir al Amazonas En bolas A cruzarlo a nado En una, bueno En una acción comunitaria Que será publicitada muy pronto En su site Andy Weisberg Andy Weisberg Punto com